El regio Elías Richo cambió el balón del básquetbol profesional por el ovoide del fútbol americano estudiantil. En otras palabras, dejó las cravadas al aro por las tacreadas en el emparrillado. Tras tomar la decisión de dejar fuerza regia, en donde jugó en el 2021 siendo campeón y en el 2022 en la LNBP, Richo, de 1,95 metros de estatura, optó por regresar a sus estudios de ingeniería industrial, los cuales había dejado en pausa al mudar del básquet estudiantil del ITEMS Hidalgo al profesionalismo. Pero al reingresar al sistema TEC, se aventuró a probar con los borregos y quedó en el roster del campeón de la UNEFA, en donde ahora es el ala defensiva. El fútbol americano la verdad nunca lo practiqué. El básquet le dediqué toda mi vida prácticamente, toda la secundaria, toda la prepa, toda la universidad. Llegué al profesional y estando en el profesional, dejo de estudiar y bueno, desde diciembre, por cuestiones personales, decido que quiero regresar a la escuela y quiero terminar mis estudios. Y al regresar aquí me doy cuenta que no me sé quedar quieto y se me presentó la oportunidad de venir a hacer pruebas aquí a Borregos. Y pues nada, aquí estamos. Richo, de 25 años de edad, fue un destacado basquetbolista, llegando a ser seleccionado estatal y nacional a nivel juvenil. Incluso acudió a un campamento de la NBA para prospectos. Aunque le hubiera gustado brillar con fuerza regia, Richo señala que el codiarse con jugadores de experiencia NBA y Europa le ayudó mucho y ahora, en el americano, buscará destacar en su único año de elegibilidad que tiene. Le aposté a que sé estar en un vestidor, a que he estado en vestidores campeones en el básquetbol universitario, en la liga profesional de básquetbol y yo tenía mucha confianza de que podía adaptarme a cualquier situación. Sin embargo, sí ha sido un reto, en especial en el campo, ha sido un reto grandísimo para mí aprender todo lo que conlleva este deporte, porque no son nomás golpes, no son nomás personas grandes chocando. Hay muchas cosas muy pequeñas que suceden, muchos detallitos súper especiales que hacen este deporte, que la verdad me enamoré en dos, tres meses del deporte, por todo lo que conlleva, toda la dinámica de equipo, todo el mercado. Yo no lo dimensionaba mucho, pero me dicen, pasaste de estar en el mejor equipo universitario de básquetbol, al mejor equipo de básquetbol profesional, al mejor equipo de fútbol americano universitario del país. Y pues la verdad a mí me hace sentir mucho orgullo, la verdad, el poder decir que soy una persona que está en vestidores ganadores. Y nada, pues tengo una gran responsabilidad ahora aquí con este equipo. Richo ama el básquetbol, pero ahora quiere demostrar que también puede brillar en las tacreadas del fútbol americano. Gracias.